Música Esta noche tenemos que ganar Oh, vamos peruano Esta noche tenemos que ganar Oh, vamos peruano Esta noche Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Noctámbulos del Gol Siempre por Revista Cosa Seria Desde la ciudad de Arequipa Para el Perú y el mundo ¿Cómo están amigos? Aquí en la ciudad de Arequipa Les cuento que un poquito de frío Aquí en el distrito de Cerro Colorado Estamos a casi unos 14 grados Unos 14 grados que parecen menos En realidad, hoy día me he tenido que venir Con todas las luces, todas las cosas de acá del set Me he tenido que venir un poco abrigado Vamos a dar la bienvenida A nuestros compañeros Que ya nos están acompañando Tanto por vía streaming Como aquí en el estudio Damos la bienvenida a Eder Quintana Velarde Que ya se encuentra listo Para comenzar la semana Que tenemos una semana repleta de fútbol Así que comenzamos Vamos Eder, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido Sí, es verdad, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva semana Una semana crucial para los destinos del país En el tema político es inevitable También tocar estos temas Somos Revista Cosa Seria En Octámbulos del Gol Programa número 272 En la cuarta temporada Vamos a conversar con ustedes Siempre pidiendo su importante colaboración En los comentarios Porque obviamente Siempre a nuestro estilo En Octámbulos del Gol Así que vamos a hablar Sobre diferentes temas Y Apolo va a ir manejando Moderando esta conversación Como es costumbre En revista Cosa Seria Así que lo que le puedo decir Es que Cosa Seria Está presente en los encuentros De Sudamericana Así que Atentos a las transmisiones Atentos a las publicaciones También pueden visitar CosaSeria.pe Y bueno, vamos a hablar De lo que acontece el día de hoy Iniciando una semana Que esperemos sea De reflexión Recapacitación Y de poder encontrar A ver La certeza Pedirle a Dios Que nos ayude a encontrar Una salida Que favorezca a todos En el tema político Que está muy, muy, muy Polarizado En estos tiempos Bueno, vamos Gracias por la presentación Paola Y bueno Vamos a estar conversando Sobre fútbol Sobre la Foca Farfán Que mañana Está considerada en la lista ¿Jugará o no jugará? Vamos a hablar con esto Y sobre el tema De Melgar Que enfrenta a Sudamericana Manucci Hay casos De contagios En la tienda carlista Así que vamos a ir Viendo Cómo Cómo puede influir En el desempeño Del encuentro Entendiendo que Melgar Va ganando 2-1 En este encuentro Que dura 180 minutos Claro que sí Eder También vamos a darle La bienvenida A nuestro compañero Alejandro Que ya está Vía Streaming Desde algún distrito Desde Selva Alegre ¿No? Selva Alegre Distrito de la hermosa Arequipa Ciudad Blanca de Arequipa ¿Cómo estás Alejandro? Buenas noches Bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches Paolo Buenas noches Eder A toda la gente Que se viene conectando Anotamos los del gol Temporada Programa 272 De la cuarta temporada Por supuesto Está observando Y bueno Sí, acá desde El distrito de Cercado Y bueno Nos espera una semana Llena De fútbol ¿No? De fútbol Pero también importante Para la decisión De nuestro voto ¿No? Importante No malograr el voto No malograr el voto Y decidir muy bien Sí Es verdad Es verdad Gracias Alejandro Gracias Paolo Empezamos el programa En esta semana Como decía Hay que Bueno Pedirle a Dios ¿No? Que nos ayude A poder encontrar El camino correcto Que nos pueda Beneficiar A nosotros Como De un tema global ¿No? Como sociedad Salir adelante Crecer como país Estamos pasando Una dura pandemia Que nos ha tocado Digamos Muy 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 adentro Y más aún Con las Digamos Muestras de corrupción Que se han dado Diferentes Índoles ¿No? Así que Lo que vamos a pedir Es que Pensemos Con criterio Bueno Hay que tener Mucho criterio Para escoger Hay que tener Y no hay que dejarse llevar ¿No? Si cada uno tiene una postura Hay que respetarla Y vamos a buscar El bien común Este 11 de abril Que son Las elecciones Para Congresistas Y para saber Quienes van a pasar La segunda vuelta En En los destinos Del país ¿No? En esta Asunción de mando En este bicentenario Que nos atrapa En medio de una pandemia La situación está compleja Pero tenemos fe Que vamos a salir adelante Esperemos Siempre Yo creo que Hay que buscar El bien común De la mayoría De peruanos No solamente De un grupito Así que Bueno Ya cada uno Tendrá su postura Pero En el tema deportivo Muchachos Paolo Alejandro En el tema deportivo La información Del último fin de semana Esperemos que haya pasado Toda una semana de reflexión Semana Santa Ha sido una semana muy importante Y estamos renovados Para poder hablar Sobre Esta información Que Obviamente Venía desde Trujillo No Trujillo Venía desde Lima Pero bueno Representación de Trujillo La gente de Manucci Afirmaba Que si van a presentar El encuentro de Sudamericana Pero No llegan a completar Los 18 jugadores Para la concentración Esta circunstancia Que es Penosa Porque este tema Del COVID Con esta variante brasileña No hay que Deseársela a nadie Sin embargo Es una realidad En el torneo local Y en la Sudamericana Entonces Vamos a ver Cómo se maneja Melgar va a enfrentar El día jueves El partido definitorio Lo va ganando Del conjunto rojinegro Dos por uno Sin embargo Se van a encontrar El jueves A las 7 y 30 De la noche Y vamos jueves 8 de abril Y vamos a ver Si esto Es favorable Para el cuadro rojinegro Obviamente Nadie espera Que su colega En el fútbol Este mal de salud Pero De todas maneras Se van a tener Que cuidar mucho Yo creo que Tiene un peldaño Más arriba Del conjunto rojinegro Pero de todas maneras Esta circunstancia Puede también fortalecer Aquellos jugadores Que van a ser considerados Por Por Peirano ¿No? En el cuadro Carlista Así que vamos a ir viendo Cómo se dan estos temas La información Primero ayer Decían 7 contagiados Jugadores Y Hoy dicen 9 Entonces se va grabando Vamos a ver En qué circunstancia Se puede ir dando De repente se puede Suspenderse partido Me parece que Por la situación muy apretada Y por el tema de De que es Sudamericana Se tiene que honrar Nomás va a tener que Que jugar con Jugadores Jugadores Digamos De la Que no ha venido alternando Entonces vamos a ver Cómo se desenlaza Nosotros vamos a estar contando En vivo y en directo Revista Cosa Seria Va a estar En la Estos partidos Esos partidos definitorios De Sudamericana Tanto en el Del día miércoles Entre Obviamente en esta fase Peruana ¿No? Por el tema del COVID Se va a enfrentar Es por Juan Cayo Versus UTC ¿No? También en esta definición Y el día siguiente El día jueves Se enfrenta el cuadro Rojinegro El cuadro Mistiano Que va a buscar Su representación Su pase A esta fase 2 De Comebol Sudamericana Claro que sí Eder Muchachos ¿Qué les parece? Tenemos una semana Llena de fútbol ¿No? El día de mañana Tenemos la alianza O el Deportivo Municipal Alianza Lima ¿No? Que nos viene Con noticias Jefferson Farfán Está Dentro de la lista También se va a jugar Con Camiseo Sea Que Es casi Ya Una verrata A todos los cielos Que se va a jugar Con una camiseta alterna Con la Con la camiseta alterna De Alianza Lima Está confirmado Mañana Alianza Lima Juega con la camiseta alterna Con la camiseta alterna Está considerado Obviamente se presenta En las camisetas Que se van Los árbitros Del equipo El equipo A Con el equipo B Entonces Está considerada Esta camiseta Que ha sido presentada En horas de la noche Ahora hace unas pocas horas Una bonita camiseta Y que se va a poner a la venta Ojo El día jueves A las 00 horas Ojo Ya sabemos que Alianza Lima Con la camiseta Original Con el regreso De Geoffrey Farfán Ha batido Récord en ventas En cuanto a marketing Esto le ha servido Pero de todas maneras Vamos a ver Que pueda desplegar Ahí está Ahí en pantalla Estamos viendo La camiseta Vamos con Cronológicamente ¿No? El primero del partido Mañana Después vamos Para ir Ordenándonos Un poco Ahí vemos Es Aguirre ¿No? El de la Esa 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 postura Ahí Que vemos En pantalla Aguirre Prosigamos Quiero darle la bienvenida A nuestra compañera Que ya nos está Esperando Hace rato Ahí yo la veo No te molestes Por favor Que ha sido No ha sido Por mostrar la camiseta De Alianza Por si acaso Bienvenida ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Chicos Primero que nada Disculpen la demora No les meta flor Ahí Acabo de llegar Disculpen la demora Y bueno Empezamos un programa Creo que con bastantes noticias Y hablando de la camiseta De Alianza Creo que le queda Muy bien Al zorrito Que yo no pensé Que iba a estar En tan buen Estado físico ¿No? De Contra Alianza Lo vimos muy activo Muy dinámico Corría a todas Y eso habla mucho De la entrega Que tiene ese equipo Hay muchos jugadores Con 20 años 21 años Que no se encuentran En ese estado físico ¿No? En ese estado ¿No? ¿Qué tal tu semana santa Graciela? Muy linda La verdad es que Hoy es lunes Daba flojera Volver a la normalidad No les voy a mentir Que flojerita Nadalmente Estar despierta A esta hora O levantarme temprano Pero bueno Así es Empezamos una nueva semana Claro Claro que sí Bueno Como estábamos Chequeando ¿No? Muchachos Esta camiseta La nueva camiseta De Alianza Lima La alterna Este color verde Estas tonalidades verdes Con estos recuadros A mí me gusta mucho Y esperen Esperen muchachos Llegó Llegó El playero Del A ver Eso no es No las quiero entusiasmar Sí Es Junior Quintana Que ya está Conectado Desde Desde la ciudad de Camaná ¿Cómo estás Junior? Bienvenido Buenas noches ¿Cómo están Mis estimados hermanos Compañeros Ahí estamos Estamos en Camaná Todavía ¿No? Me estoy conectando Un poco tarde Como ya saben Uno tiene que hacer dormir A la hija primero Para poder empezar El programa tranquilo Se nota que está haciendo calor ¿No? Sí Un poco Un poco Aunque ha bajado un poco La temperatura también Pero Como está en constante actividad No Aparte de eso Garó ayer Antes de ayer Me pareció Y mojó toda mi ropa Así que No queda de otro Ha estado movido el mar también Por ahí He estado viendo Alguna información Sí Ha salido Ha salido bastante Ha salido bastante el mar En realidad Pero Ahora sí ha estado Olas limpias Listo Listo Muchachos Darle la bienvenida también A Graciel A Junior Que se encuentra en Camaná También Alejandro Vamos a conversar Vamos a conversar Paolo Bueno Quiere Reestructurar ¿No? Este Esta organización Que teníamos En cuanto a tema Pero Está bien Hablemos del partido Que se va a dar mañana ¿No? El partido Entre Entre Alianza Lima Y Municipal Es un hecho Que está en concentración Está Está Endrenando Ha jugado los partidos De práctica No se sabe Me estoy refiriendo A Jefferson Farfán No se sabe Si va a alinear De titular Pero yo quería Consultarles A mis compañeros A ti también Paolo A todos ¿Cuál es? O sea ¿Cómo lo ven A Jefferson Farfán? Yo sé que hay mucha ilusión Del hincha blanqueazul Y de general Del hincha de la selección Peruana Que quiere ver A un jugador Que esté Que esté dinámico Que tenga ritmo ¿No? Sin embargo Hay que tener En cuenta Que no juega Me parece Partido contra Brasil Que se jugó Por eliminatorias Entonces Hay que llevar Llevarlo Con calma No sé si Carlos Bustos Lo va a terminar Poniendo De titular Seguramente Podría alinear Algunos minutos Pero de todas maneras Tenerlo ya En concentración Significa mucho Para la prensa deportiva Nacional ¿No? ¿Cómo ustedes ven Ese tema Muchachos? Bueno Voy a tomar la palabra En realidad Carlos Bustos La última vez Que declaró En referencia A Jefferson Farfán Dijo que lo iba a cuidar Y que iba a ver Que si es que El día que juegue Va a estar Completamente seguro De que no va a pasar bien Y que no va a pasar nada Y que Esté al 100% Esperemos que ya Esté al 100% Y pueda por fin Pisar El gramado De una cancha De Liga 1 Para Para volver Ya con todas las letras A la Liga 1 Peruana ¿No? Esperemos que se Que se dé el día de mañana Aunque sea unos minutos No sé si lo ponga Todos los Los 90 minutos Pero Si es que Y lo ha puesto en la lista Yo creo que si lo va a poner Y no solo eso ¿No? También es una inyección Anímica ¿No? Para Para el grupo Para los convocados Que van a jugar mañana Ante Municipal ¿No? Pero yo Yo lo veo más que todo En el segundo tiempo ¿No? Para comenzar Unos 30 minutos ¿No? Porque en realidad Se iba a tener a Farfán Para Contra Sport Huancayo ¿No? Pero bueno Salió en lista Para ese partido Y veremos Claro que sí Junior ¿Cómo estás? Disculpe Si me desconectó El internet No, no Eder hacía La referencia Una pregunta Al Al posible Alineación De Jefferson Farfán ¿No? Sí De todas maneras Ese era un Un trascendido En realidad Y sí Ya tendría que Saltar a la cancha Me parece que Físicamente En condiciones Pero no sé Si arranque Desde el cero No creo Yo lo veo De repente Un segundo tiempo ¿No? Un segundo tiempo Bien trabajado De Jefferson Farfán ¿Para qué arriesgarlo? Ahora es un jugador Que se va a hacer esperar ¿No? Por la expectativa Que crea No solo A Carlos Busos Al incha Alianza Al equipo Alianza Es una expectativa A nivel nacional Porque aún es un jugador Vigente De la selección Pero te crea Te crea mucha expectativa En qué estado físico Primero que nada Vaya a estar Porque va a tener Una parada Bien larga Viene de no jugar Partidos hace bastante tiempo Viene recuperándose Una lesión Que todavía Lo va a perseguir De acá un tiempo más Entonces Ver en qué estado físico Está y para cuántos minutos Está Va a ser muy importante A nivel nacional Y no es por Tal vez darle Tanta cobertura O darle Tantos juguetes Y luces a Alianza Pero solo a Jefferson Farfán Creo que es importante Verlo Y seguirlo Por un tema de selección Nada más allá De que es un equipo Perú Todo lo que incluye ello Por un tema de selección Es importante Ver para cuántos minutos Está Y en qué condición Se encuentra Después de haber tenido Tanto tiempo de para Venir recuperándose De una lesión importante ¿No? Ahora Le va a ser Le va a ser bien Estos minutos A Jefferson Farfán No, no Hemos visto Algunas prácticas Que obviamente Se han difundido Este fin de semana En los programas Dominicales Deportivos Y obviamente En la concentración De Alianza Lima Perdón En el lugar de entrenamiento De Alianza Lima Digamos Se ha evidenciado La participación La alegría Que tiene Ha hecho muy buena afinidad Con Hernán Barcos El mismo Zorrito Aguirre Que mencionaba Graciela Que presenta Yo lo decía No solamente entusiasmo Sino también Un estado físico envidiable No ya quisiéramos Llegar a esa edad Y tener digamos Ese somatotipo Que es importante Es importante conservar Él se ha venido preparando Y ha tenido la intención De terminar De tener los últimos años De su carrera En Alianza Lima Vamos a ver Vamos a ver Todavía se ve la rapidez Para este medio peruano Pero Se ha visto A un Jefferson Farfán Que sin ninguna molestia En primer lugar Entonces podría alternar Como dice Junior Podría alternar tranquilamente Sin embargo Tienen que llevarlo De a pocos Tampoco recordemos Que sale de una lesión A la rodilla Compleja De varios años Ha sido operado Varias veces Entonces Vamos a ver Cómo 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 Qué es lo que decide Carlos Bustos Que me parece La historia A ver Me parece que Carlos Bustos En su etapa Como entrenador Es el jugador Jefferson Farfán Uno de los jugadores Más valiosos Que ha podido tener O de más A ver Cómo le decirlo El jugador de más Conmoción En cuanto a A prensa Se refiere Porque es un jugador De selección Es un jugador Que ha venido Que ha estado Digamos sin equipo Pero ha llegado Desde Europa Entonces Este es importante También considerarlo Vamos a ver Cómo lo maneja Qué buena relación tienen Esto es muy importante Por ahora Por las fotos Y por la información Que llega Se ve A un equipo Blanquiazul Que está compenetrado Está esforzándose Por desarrollar El fútbol Que quiere Obviamente Y esta alianza Lima Con las figuras Que tiene Yo considero Que tiene que pelear El título No se le puede pedir menos Entonces El solo hecho De tener a Jefferson Farfán Hace que Que la exigencia Sea otra Ahora Pero O sea Cómo ven Esa posibilidad La mayoría Creo que ha dicho Que unos 30 minutos En el segundo tiempo Pero Ante esta posibilidad A ver Juguemos un poco A ser técnico ¿Ustedes qué le pedirían A Jefferson Farfán? ¿Qué es lo que le pedirían Para este primer partido? Ojo El hincha Yo sé que espera Maniobras Tiki-taka Chocolate Como le gusta No a Paolo Pero Es digamos Pedirle en el primer partido Teniendo en cuenta Que ha pasado Que ha pasado mucho tiempo Desde que no No juega Un partido Profesional Entonces Es muy temerario También pedir Este tipo de cosas ¿Qué opinan ustedes Compañeros? Bueno yo personalmente A ver Si jugamos al técnico ¿No? A mí me gusta más Que Jefferson Este tirado Para la izquierda ¿No? Ya Es uno de los perfiles Que mejor le ha ido Y yo lo jugaría así ¿No? Tampoco lo vas a poner De 9-9 Un poco retrasado ¿No? Un poco retrasado Pero Para empezar De a poco Vamos a ver Cómo va Va a ir el funcionamiento Es que tampoco No sabemos A ciencia cierta Cual va a ser El funcionamiento De Alianza Lima Frente a Municipal ¿No? Es un municipal Bastante mermado Bastante venido abajo ¿No? Entonces Vamos a ver Si quiere levantar cabeza Con Alianza O si va a seguir Con esa Con esa performance Digamos De media caña Como Como lo dice Mucho ¿No? En todo caso O en ese caso Me parece que Bustos Pondría a Farfán En el segundo tiempo Dependiendo de cómo Van los resultados ¿No? Y siempre digamos No como único punta ¿No? Creo que un poco retrasado De repente como un 10 Muchachos Sí, sí, sí Sigue Sigue por favor Quería leer unos comentarios Pero mejor al final No, no, dale Dale, dale Dale Polín Dale Polín ¿Sí? Ya, disculpa Por cortarte Porque después te molestas Después te molestas Antes que continúes Con los comentarios Lo que decía Junior Alianza está jugando 4-3-3 Este primer partido Y en la conferencia De presa me parece Que Carlos Bustos Señala de que Teniendo a Farfán En el frente de ataque Puede jugarse De diferentes sistemas ¿No? Entonces Seguramente va a ir practicando No sé si ahora Lo va a ejemplificar Pero de todas maneras Tiene variantes Para poder jugar Tienes a Hernán Barcos Que me parece Que es el 9 Alianza Lima Tienes al zorrito Aguirre Que mencionaba Y resaltaba Graciela Y Farfán Me parece que es El 10 natural ¿No? Pero ojo El 10 de ahora Es Concha ¿No? Entonces me parece Que Concha tampoco No ha desentonado El primer partido Vamos a ver Cómo se sigue puliendo Ese tema De cara a la materia Ofensiva Todo depende También puede jugar Libre al Farfán ¿No? Puede jugar libre ahí Sí claro Detrás de punta Aquí la gente está Aquí la gente ¿Qué opinan los muchachos Pablo? Los muchachos Que es importante Saber su opinión De Graciela De Alejandro ¿No? Dale Ale Ya es Bueno Pero el juego Que ha tenido Vamos a ver Cómo plantea El profesor Bustos La planificación ¿No? De lo que va a ser Farfán Pero yo pienso ¿Cómo te gustaría verlo? Alejandro ¿Cómo te gustaría verlo? No le digas eso Porque te va a decir No, no O sea En la cancha No, no No en lo personal No, no En la cancha ¿Cómo te gustaría verlo? Jugar Ya es Lo demás En otro comentario Más como su juego Que verá en la selección A veces entraba En la fricción Pero ahora No creo que lo arriesguen Para eso ¿No? Y sobre todo La rapidez Y la precisión En sus pases Que va a ser Muy fundamental Y que adolece Alianza también ¿No? Graciela Ahora Farfán Ahora Farfán no está Para hacer grandes recorridos Farfán no está Para ir a recoger El balón No, no Y ponerse de nueve Y luego volver A ir a recoger El balón Y si la pierde Ir a presionar Farfán No siento Que esté Para esos recorridos Va a tener que estar Yo pienso que Más de nueve Esperar el balón Tal vez ir a presionar Un poco Pero más allá No es ni para apoyar Cuando pierden un balón Ni para ir a recoger Los balones Del mediocampo Tampoco Tampoco creo Que se arriesgue Bustos A ponerlo de esa forma No, claro No va a tener Una responsabilidad De marca Exacto Me parece que Esa es dura Para ir a recoger La pelota El hacer Grandes recorridos Pero de todas maneras El hecho de que Ya tenga unos Veinte, treinta minutos Es bastante Yo creo Llevarlo a poco Pero recuerda El temperamento También de Farfán Digamos le puede jugar A querer recuperar Siempre el balón Es un jugador De esa característica Entonces El mismo temperamento Me parece que le puede jugar A retroceder Un poco más Tratar de recuperar El balón Y generar Que es el tipo de juego Que él normalmente hace Podría darse Podría darse Entonces para ti Farfán juega Treinta minutos El segundo tiempo Cerrado No, no treinta De repente un poco menos Veinticinco Veinte Veinte minutos De segundo tiempo Quince últimos Del segundo tiempo Bien difícil Que arranque Yo tampoco lo veo Como arrancate No, yo no lo veo Como Graciela ¿Te parece que juegue Más de diez minutos Más de quince minutos Los cuarenta y cinco De hecho no creo Que juegue un partido Bueno, medio tiempo Un medio tiempo completo Yo lo voy crezando A la mitad del segundo tiempo Más o menos Para darle veinticinco Veinte minutos Y se vaya adaptando Es que tienes que llevarlo Poco a poco Es un jugador Que lo has traído Para que sea titular Y te aporte en tu equipo Entonces no te puedes arriesgar En el primer partido Contra municipal Que no viene nada bien Y decir No, Farfán me va a jugar Los noventa minutos Y más No puedes hacer eso Y no creo que Gustos lo haga ¿No? Le va a dar Toca poco un ritmo Este partido le puede dar Veinte minutos Y dependiendo Y dependiendo también Cómo vaya En la historia De cómo se vaya Contando este cuento De la alianza No, pero también va a depender Paolo De resultados, claro Porque el segundo tiempo Está perdiendo alianza No lo va a meter Claro, no Yo tengo una cosa No creo que lo vaya a arriesgar Así No, ponte los zapatos de Bustos El primer tiempo termina Y están empatados 0-0 Viendo que municipal Digamos, no tiene un performance Muy bueno Se levanta Farfán Y le dice Profe, quiero jugar Los treinta segundos Digamos, el segundo tiempo Entera O sea, Farfán decide Farfán decide ¿Tú qué le dirías? O sea, el técnico no decide Farfán decide No, pero ¿tú qué le dirías? No, es que es un jugador Digamos, de jerarquía Que puede proponer No, o sea, no Pero de jerarquía Pero hay un técnico No, pero no puede proponer O sea, puede levantarse Y decir Profe, quiero jugar El segundo tiempo Y va a depender del profesor ¿No? ¿Tú qué le dirías? A ver Siendo Bustos, ¿qué le dirías? Ahora Ahora a Farfán Le están dando de todo O sea, el logo Pichilla Le está dando Una minita de oro A Farfán Y es un jugador Pues de detalle internacional Como un día les caigo Alianza Lima ¿Ustedes creen Que no va a tener La intervención Muchas veces En los partidos Que vaya a jugar O no vaya a jugar? Yo no veo Tal vez se vea O se siente un poquito mal La forma en decirlo Pero yo creo que sí A que Farfán En algún momento Va a decir Bueno, yo no voy a jugar Este partido Porque no me quiero desgastar O cualquier tema Y le van a tener que decir Que sí Es Farfán O sea, no estás hablando De un jugador Que recién está Debutando en la primera división Es Farfán Y aunque suene mal Creo que es una verdad Que se sale a ese momento Es como Junior Acá en el programa En el momento que quiere Entra o no entra O sea, tiene licencias Para todo Sale BVD Sale sin polo Y se pone camisa O sea, es espectacular Claro, eso Sí puede pasar No puede pasar Pero, ojo Se entiende De que en muchos clubes Se da esta circunstancia Con el líder Con el jugador más Más preciado Pero de todas maneras Yo creo que no hay que Menoscavar La autoridad Que debe tener un técnico No pasa por ahí No pasa por ahí Pero digamos Farfán tiene la jerarquía Como para poder Hablar con el profesor Gusto Y decir El profe Definitivamente En segundo tiempo Me gustaría jugarlo Entero Ya va a depender El profesor Gusto Si lo pone o no Pero él Me parece que tiene Toda la jerarquía Para poder levantarse Y decirlo Caso contrario De otros jugadores Más jóvenes Tal vez Que tiene que esperar La decisión del técnico Claro que sí Vamos a saludar Un momento A la gente Que se ha estado conectando Y nos han estado Comentando Un saludo A la gente De Argentina A los gladiadores FC Que nos están viendo Mariano Sarina También Torres Jofre Jofre Torres Nos preguntaba Sobre Quevedo Y vamos a hablar De Quevedo Vamos a hablar Cuando Ahorita vamos a llegar A Melgar Ahorita vamos a llegar A Melgar Y hablamos De Quevedo José Quiñones Álvarez Pol Cabana Lobón Claudia Gutiérrez Postigo Que nos Que nos pregunta También por Paolo Fuentes Que no se sabe No alinea Cómo estará Ahí en el Bois Hay un tema Con Paolo Fuentes Vamos a hablar Pero bueno Él salió a desmentir Un caso De Exacto De Digamos Una falta De una reunión Que se habría tenido A mediados de De marzo Pero justo tuve Una comunicación Que sí Hice el intento De tenerlo en el programa Pero obviamente La gente Rosada le dijo Que mejor que haga Un comunicado En sus redes sociales Y que no se pronuncie más También esto pasó Allá en el Callao Pero ha quedado desmentido Solamente hay un jugador Del Bois Que ha sido Aislado Por un caso Indisciplina Indisciplina Por no Respirar los protocolos Exacto Es una indisciplina En el tema De la bioseguridad Y sobre todo Esta burbuja Es preventivo Un abrazo Para Paolo Fuentes Y esperemos Que por el bien Es un jugador Arequipeño Tenía mucha importancia Tiene varias generaciones De futbolistas En el Melgar Pero bueno Hoy se debe Al Bois Pero esperemos Que pueda tener Digamos Chances En el cuadro De Teddy Cardama Para que obviamente Es importante Siempre ver a un jugador Que estuvo también Preclasificado A la selección Pero bueno Estuvo digamos En uno de los Microciclos De Ricardo Vareca Hay que recordarlo Claro que sí Giancarlo Tizón Nos comenta Buenas noches Avengers Dice Mañana gana Alianza 3 a 1 Con goles de Farfán Aguirre y Barcos Firmado El gran Giancarlo Tizón El tridente Acá la gente Ha vio una Una pequeña rencilla En el tema De que No Alianza Alianza está para Para jugar De media tabla Para abajo Dicen algunos Otros dicen que Jefferson Farfán Solamente va a jugar Ni 100 minutos En toda la temporada ¿No? En la temporada 20-21 ¿Ustedes creen Que sea para tanto Que juegue tan pocos Minutos Jefferson Farfán? Yo lo dudo Esperemos que no ¿No? Por el bien Como decía Jugará más Jugará más Que el Mudo Rodríguez Supongo Ah no Claro Eso está Por el bien De la selección A todos nos conviene Que Alianza Digamos Tenga ritmo En Alianza Es importante Por el bien De la selección Porque es importante Tenerlo Acá hay un buen Chiste que va a ser Para el final Junior Aprendetela Por favor De Giancarlo Tizón Acá Así que No son maleados No son maleados No son maleados Erick Erickson Cosme Nos dice Giancarlo Tizón Dos chelas Que Farfán Que Farfán No llega A diez minutos Comienzan las apuestas Entre los seguidores Diez minutos Yo no creo Que Gusto Le dé menos De diez minutos Si es que lo pone Lo pone De quince para arriba Pienso No creo que Menos tampoco Así que Lo veo muy serio ¿Qué ha pasado? No Está preocupado Creo que Algo No es que Está si su mascota Ah listo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No hace frío Es un poco de frío Es subido Digamos Pensando que iba a ser Un poco de calor Es que ha subido Ha subido Al set Con un suspensor Nomás No Tú no lo ves En la parte de abajo Sí Es algo interesante Ojo muchachos Les anunciamos Que Revista Cosa Seria Va a estar haciendo La cobertura De los encuentros De los equipos peruanos De Sudamericana Tanto el día miércoles A las Siete y media De la noche Entre Por Huancayo Y UTC Hemos recibido La confirmación De la acreditación Y también para el día Jueves Melgar El equipo arequipeño El equipo mistiano Enfrentará O digamos Buscará Digamos Llegar a esta Siguiente instancia De Sudamericana Frente a Manucci Que ya vamos a hablar También Y ya nos seguirán Contando sobre los casos De contagios En el equipo cardista Pero de todas maneras Esa es la información Cosa Seria está haciendo El esfuerzo Con los protocolos Así que Claro que sí Un abrazo también Para las personas Que confían en el medio No, claro que sí Siempre ahí También ya se abrieron El tema De la Copa América Justo La federación Ya La acreditación Avisó Nos mandó el enlace Para el tema De las acreditaciones Para la Copa América 2021 ¿No? Todavía ese tema También Por el tema No, en una En una eventualidad De COVID Exacto Donde la variante brasileña Está con fuerza En Lima En diferentes lugares Está cerca también De Madre de Dios Por acá Es A ver Imagínate Los protocolos Para los periodistas Bueno, los periodistas De una casa tan pequeña Como la nuestra Que nos esforzamos Por hacer Es más difícil El hecho de programar Un viaje ¿No? Hay que cuidarse bastante Hay que evitar El hecho de tener Contacto con la mayoría Pero de todas maneras Obedece que sigamos Encaminados En ese En ese En ese sendero Que nos va a llevar Obviamente Como ha sido siempre En revista Cosas Cere Tratar de llevar La información De primera mano ¿No? Claro que sí Vamos a ir Gracias por ignorarme No, no, no No por ignorarte Sino para terminar rápido El tema Y irnos al siguiente Partido De Espor Juan Cayo Si no te interesa Lo que dice Dile La Copa Sudamericana Mañana no juega El día Pasado mañana Quería dar Preguntarles El score Si tienen un score Para el partido de mañana Es que se Me estaba confundiendo Y te quejas que yo Saben Lo que pasa es que Tienen un score Para el partido de mañana De Alianza Lima Con Deportivo Municipal Muchachos Estás amarrado mal El cabello me parece Sí, sí, sí No, tienes que poner Un cachito por ahí Vamos a buscar también Un apiciador A ver No, pero Respóndeme ¿Tienes un score? No Para el día de mañana Yo creo que Alianza Lo puede ganar tranquilamente ¿No? Tranquilamente 1-0 va a ganar 1-0 va a ganar 1-0 Sí, por la mínima Yo creo que va a sufrir Alianza Con gol de Farfán Me voy a decir ahorita 2-1 Alianza gana 2-1 2-1 Sí ¿Tú crees que Municipal Marquez? No, no sé si Y yo creo que Barcos anota un gol Ahí está Lo veo motivado Ya está Al pirata Va 2-0 Graciela 2-0 2-0 2-0 ¿Con gol de Farfán? Sí ¿O no? No, con gol de Farfán No, con gol de Farfán Al minuto 90 Hay una chalaquita ¿Qué les parece? Alejandro 1-0 1-0 Sí Pero con gol del Rayo Ah, está bien Está bien Acá la gente Un saludo para Pucalpa Un saludo para Lima Para Alex Quintana Para Julio y Ancarlo Velarde Acá en Pucalpa Hay muchos fallecidos Dice por el tema COVID Más de 100 muertos Este fin de semana Sí, está muy bravo Está complicado Igual en San Martín En la región San Martín En la región Ucayali Bueno, hay que tener mucho cuidado Es que también Uno ve la información Están en los restaurantes Están en las fiestas Sin mascarillas Hay mucha O sea, hay que tener cuidado ¿No? Yo sé que se cuidaban mucho También del dengue Paolo Pero de todas maneras Un abrazo para la gente Que sabemos que nos sigue allá Un saludo para Julio Velarde También para toda la familia Velarde Estrella Velarde Estrella Exacto José Quiñones nos dice 1-1 Que empatan Ana Patricia Paredes Mi querida esposa Que me está viendo Un gran beso para ella Nos dice 2-0 Gana Alianza Lima Claudia Gutiérrez Postillo Nos dice 1-1 Empate ¿No? Alexander Castillo Quintana Castillo 3-2 Me imagino que Ah, gana Alianza Nos pone Gana Alianza Y Giancarlo Tizón Dice 3-1 Giancarlo Tizón A favor de Alianza Lima ¿No? Así que Con estos Con estos Con estos Scores Vamos Pronósticos Para el día de mañana Cerramos Se juega a las 3.30 El saludo Alberto Gallardo ¿Ah? El saludo Alberto Gallardo ¿Y se animan a apostar? ¿Se animan a apostar o nada? Apostemos Podemos apostar ahí Apostamos el Pasaje de Paolo para Lima El No, no sé No sé ¿Se animan o están esperando Una Una más fuerte? Una más fuerte No, pero Tenemos que empezar Por 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 Aposemos una mascarilla KN95 Nomás Algo así Un frasquito de alcohol Un frasquito de alcohol Un kit de protección Ahora se llama Tu alcoholcito Tu mascarilla Y tus Pronto Pronto le va a llegar Ahorita también A la gente Gracias a Un lapicero azul Un lapicero azul Para votar el domingo Un lapicero Ahí está Un lapicero azul De moral Repartirlo por redes sociales No le caería La amistad Del pueblo peruano Y hoy en día Muchos nos hemos Confrontacionado Nos hemos peleado De una manera virtual Con la familia Confrontacionado O de repente Con los amigos Con los colegas Estamos temarañados En un problema Al final de cuentas A los políticos Les importamos un pepino A nosotros Pero de todas maneras Yo creo que hay que poner Español frío Ya va a terminar eso Y esperemos Esperemos Que Ojo Todavía va a pasar Para segunda vuelta Va a pasar dos meses Pero para el tema Del congreso Se escoge ahora Hay que saber Como decía Paolo Hablábamos por interno temprano Hay que saber Por quién votar No se sabe Yo le tengo más miedo Al tema del congreso Que salga cualquier presidente En realidad Porque Ojo Y muchos desconocen Que se va a votar también El parlamento andino En estos últimos cinco años Así que Por ahí Hay que ir viendo Y tenemos unos candidatos Que de verdad Mejor que estén Nosotros cinco Y hacemos mejor trabajo ¿No? Así que Bueno Con esto Damos paso Pablo Un abrazo para ¿A quién quieres abrazar ahora? No Claudio Gutiérrez Postido Nuestra primera fan Dice El TAS Dice Alianza 1 Municipal 1 Dice Pucha Está que le da la chiquita Los hitos de Alianza Lima Un abrazo para ella Para Xiomara Colqui Villanueva también Un abrazo Dice Saludos chicos Muchos éxitos En esta cuarta temporada Éxitos Bendiciones Y Buenaventura Un abrazo para todos Yo estoy confrontacionado Dice ¿No? Ya Carlos Tizón Me está Se hagan un hashtag Confrontal Bueno Muchachos Yo Quiero hacer una apuesta Una apuesta Este A ver El partido de mañana Para ustedes Me estoy ofreciendo Estás ofreciendo ¿Cómo es eso? Háblame bonito No Si sale uno de los resultados De él O de Junior El resultado Yo Consigo Les preparo un almuerzo Con todos los protocolos O sea Nos llega en tupper Nos llega en tupper Yo tengo una duda ¿Por qué no cuentan Mis resultados? Ay Claro Cuenta Oye ¿Qué pasó acá Alejandro? No Le voy a dar spam Al programa ¿Por qué no cuentan Mis resultados? Sí Sí A ver Mi pata salida Está bien Gracielita Mi pata No ve la turca No No Está nervioso Me parece Está nervioso Porque está al costado De Graciela Le ha tocado Le ha tocado Polo Polo Cámbial de ubicación Cámbial de ubicación Por favor Sí Hay que cambiar de ubicación Más el resultado De Gracielita Un vino más Ahí está Ah ya Un vino más Está bien Está bien O sea el almuerzo El almuerzo preparado Por Alejandro No no Pronto va a haber Esas reuniones Camaradería Como había No pero el muchacho Quiere cocinar Va a haber Siempre bajo los protocolos No claro que sí Cuidarse bastante Pero de todas maneras Es importante Un saludo para Eber Cerda Que dice Habla bien Alejandro Y dice ¿Qué pasa muchachos? El resultado de Gracielita También cuenta Nos pone Ahí están los defensores Muchachos Estamos Nos falta poquito Para terminar el programa Y quisiera Hablar un poco más De Melgar Porque Melgar Ahí lo tenemos Al Quevediño Al estelar A Queviño A Queviño Que muchos dicen A Queviño A Queviño A Queviño Ha salido No 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 Que mal Ha salido Un video Ha salido Ha salido Un video En el cual Se le ve a Kevin Quevedo En una reunión Rompiendo protocolos Rompiendo los protocolos Claro que sí Primer dolor de cabeza Para Lorenzo Primer dolor Para todo FDS Melgar Pero ha salido A decir Que ese video Es antes De que fuera Contratado En FDS Melgar Que es Del mes de enero El video El video Hasta donde se sabe Hasta donde el jugador Confirmó el club Es Antes de llegar A la equipa Exacto Antes entonces Antes de que pises Solo al tripeño Antes de que se integre La pretemporada De Melgar Y hay algo Que hay que acotar acá Para que un jugador Se integre la pretemporada De cualquier equipo Pasa por pruebas Médicas En este momento La pandemia Pasa por las pruebas COVID Entonces no Estaba Al plantel Al cien por ciento Y creo que caer En el morbo Nuevamente Y le hablo a todos Los hinchas de Melgar Caer en el morbo Y decir No, ese jugador Seguro no es Incorporar No está muy en cuenta Por Lorenzo Por este motivo No, no, no Hasta donde se sabe Hasta donde el jugador Mismo lo ha mencionado El video es antes De que llegue a la equipa Entonces estamos hablando Hace bastante tiempo En el mes de enero Han dicho que es Este video Han sacado el video Como para desprestigiar Al jugador Pero se ha visto Como dice Graciela El tema de que Los hinchas Han saltado De frente al cuello Esto a ver Y justo iba Tiene razón Lo que dice Graciela Y esto va A ver Yo lo digo Título personal Yo respeto Yo respeto a muchos Hinchas del cuadro Roginero Que antes de la pandemia Estaban metidas Como acá Como Claudita O Tierres Postigo Toda su familia Y muchos hinchas Que estaban ahí Siempre en las buenas Y las malas ¿No? Hinchas que Están buscando el momento Que ha ganado Dos, tres partidos Y se suben al coche Y después están Despotricando Insultando Veo en las redes sociales En los grupos Por favor No muchachos Hay que tener un poco De amor propio También Hay que tener Criterio también Para poder No hay que No hay que hablar Pachotadas Nomás en los grupos Ojo Que Yo soy de la idea Que un hinchas De acompañar en las buenas Y en las malas Ojo Si es que este tema Hubiese sido La semana pasada Tendría Tendría connotación Con la realidad Pero no Es un tema pasado Es un tema simplemente Que queda en los anecdóticos Que seguramente Habrá salido en Magalí Me imagino Bueno Tampoco En un programa Espectáculo Ah bueno Si sale Willax También Pero también Estar en una fiesta En Fugiwillax En un mes En el mes de enero Es peligroso O sea No no Ha sido riesgoso Tuvo falta Claro claro O sea Tuvo falta Estaba Totalmente preocupado Desde hace más de un año Participar en pruebas En cualquier reunión Pero hablando del tema Netamente deportivo No hay sanción En caso Corso ¿No? Por ejemplo Una comparación Caso Corso No hay ese tipo De sanción Ahora Melgar hace unos minutos Dos, tres minutos Acaba de sacar un comunicado En cual informa Que ya se empezaron a hacer Las investigaciones Del caso Para comprobar Si lo que dijo Era cierto Si lo que dijo No era cierto Pero hasta donde se sabe Es antes De que llegue al equipo Ahora La pregunta es ¿Por qué recién? ¿No? ¿Por qué recién sacar Esta clase de videos? ¿Por qué generar Todo esto En el público? ¿Qué ganas de llamar Al morbo? ¿No? Es lo que yo voy a Este video guardado Sobre todo Y más aún Dejar a la Bueno Al Obviamente Al juzgamiento De los hinchas En un momento Donde Melgar Tiene que estar concentrado En la parte deportiva En la parte futbolística Porque tiene Una llave abierta Todavía dos por uno quedó Y contra Manucci Que si bien es cierto Está afectado Por los casos COVID Que ya vamos a ir hablando Sobre ese tema Pero de todas maneras Tiene que enfrentar Tiene que honrar Este partido Y tiene que pasarlo Si tienes que pasar Por encima a tu rival Tienes que pasarlo Tienes que hacerlo Sin miramientos Entonces yo creo que Esto debería Digamos fortalecer La interna Y si es que está El grupo Unido Les va a servir Como para sacar Adelante este encuentro Que en lo deportivo Viendo lo del primer partido Me deja claro Que Melgar Está un peldaño arriba Que Manucci No sé cuál es su percepción Acerca ya del encuentro Que se va a jugar El día jueves A las 7 y 30 de la noche Hay un paréntesis Ahí vemos el comunicado Que ha sacado En sus redes sociales FDC Melgar Respecto a esta A este A este video Que se ha filtrado En la prensa De espectáculos De la ciudad de Lima Y justo lo hacen unos días antes ¿No? Dime Alejandro No te escuché Justo lo hacen unos días antes Este Al día jueves Que es el partido ¿No? Ah claro No Definitivamente No sé si No creo que Melgar Sea un equipo Que se Que se sienta ya Vencedor Por este Hecho de que Manucci Llega Este sería el primer error ¿No? Sería el primer error Para cualquier equipo ¿No? Para cualquier equipo Porque Si bien Manucci no llega Completo No es que No vaya A lucharla Hasta Hasta el último minuto ¿No? No sé si Graciela Alejandro Tienen este Este dato Hasta ayer eran siete ¿No? Siete jugadores Hoy son nueve Jugadores ya Nueve jugadores Nueve jugadores confirmados ¿No? Son nueve jugadores confirmados Y posiblemente Seis titulares De Manucci ¿Ves? Seis titulares Disminuido Bastante disminuido Es verdad No llega a completar Plantilla No llega a completar Dieciocho Pero De todas maneras Va a tener que jugar Este encuentro El día jueves Ahí Bueno Va a estar complejo Este tema también A ver ¿Y qué pasa Pasará por la cabeza También de algunos Yo sé que se hacen pruebas Se hacen pruebas Antígenas Se hacen pruebas Rápidas Las moleculares También de De vez en cuando Cuando hay un caso Como este Pero Me imagino Que en En la interna También de Melgar A los que vayan a alinear También tendrán un poco De De reparo No reparo Pero yo sé que son profesionales Pero Uno se pone a pensar Cuando sabes que vas a enfrentar Un cuadro que tiene tantos contagios Que por ahí de repente Puede haber un asintomático Que no ha sido evidenciado Siempre va a causar Un poco de temor ¿No? ¿Cómo ¿Cómo se manejará este tema? ¿No? En el tema deportivo ¿Pensarán en ese momento? ¿O lo pasan por encima? Yo no creo que Que lo pasen por encima En un momento donde Ya saben que los jugadores Pueden regresar a sus casas Y pueden contagiar También a su A su familia Todo muy complejo Esta pandemia ¿No? Todo muy complejo Y esto parte Desde la federación Desde nuestra Grandiosa y Perfecta y Estupenda Federación Que hasta el momento No se da cuenta De que las pruebas Rápidas Pues no sirven ¿No? Olga Se debería hacer un esfuerzo Por comprar O dar A hacer el alcance De las pruebas antígenas Que al menos Sea un Más porcentaje De efectividad Las pruebas Rápidas ¿No? Y es por eso Que nos damos cuenta Que a cuatro fechas Hay dos partidos cancelados Y hay equipos Que presentan nueve Diez Doce Trece Contagiados ¿No? Como el caso De Universitario de Deportes Que ha tenido Que Universitario ha preferido No salir de esa De esta burbuja sanitaria Para evitar Más contagios Ojo que este Este virus Ha llevado con fuerza También al fútbol peruano Cuando a Ayacucho Le tocó enfrentar a Gremio Ahí digamos Ha evidenciado Una gran cantidad De contagios Y es evidente Que en Brasil Por ejemplo La gente Y también Bueno La forma de pensar El brasileño Y cómo se está manejando Esta pandemia Hay una gran cantidad De muertos Yo sé que son Son muchos Millones de brasileños Pero de todas maneras La cantidad de muertos Diarios es impresionante Y se está ascuando El fútbol De manera normal No se está Digamos Ultimando detalles O exagerando En los protocolos Así que Es más Ya se han abierto Se han abierto En algunos estados El tema de Acudir a las iglesias Por un Por un tema Ya más que Legal ¿No? Es el efecto Bolsonaro Exacto Complicadísimo Este tema De Brasil Pero Aterrizando de nuevo A Perú En este caso A Lima Perú A Jorge Chávez A Jorge Chávez Digamos A Jorge Chávez De nuevo El tema De Manucci Complicadísimo Porque Como dice Graciela Si ya se veían Este tema De De los nuevos contagios De esta nueva cepa De esta nueva Infeccionalidad Creo que se dice ¿Cómo se dice? Junior No sé De qué estás hablando Es más infecciosa Infecciosa No sé de qué estás hablando No existe la palabra Ya me inventé una palabra Entonces El caso Se podía modificar La Federación Peruana Podría modificar Los protocolos O por lo menos Realizar exámenes De otro tipo Ojo que Los protocolos Están Y no los cumplen Estamos hablando De que estaba prohibido Estar en reuniones Sociales Y todo ello Y empezando Nomás A la segunda fecha Ya empezaron a salir Imágenes de mundialistas Y todo Saliendo pues Incumpliendo esas reglas Entonces Ahí es donde Te das cuenta Que no tiene tanto sentido El decir En Lima Vamos a tener Mucho más control Que en provincias Ahí es donde Te das cuenta Si se supone Que era para Reducir el tema De contagios Tener más control Con los jugadores Al final No se terminó Haciendo esto Desde el primer Desde el primer momento En que En algunos departamentos Ya había bajado Los casos COVID Y en Lima Se mantenía Es que se justificaba Con el tema del transporte Se justificaba Digamos Achicar ese riesgo Con el tema de transporte Evitar el transporte Y eso hacía Que el riesgo Se disminuya Desgraciadamente El hecho de que Todos estén concentrados En Lima Y en Lima Se lleve la pandemia Como se está llevando A ocasión Lo que estamos viviendo Ahora Si damos un vistazo En los noticieros En Lima Prácticamente Se está llevando Una vida normal Prácticamente En las calles En muchos casos Se ve Sin mascarilla Sin protección Sin distanciamiento El transporte público Es un fiasco Entonces todo esto suma A que las condiciones No se den Para que se pueda Para que no haya Ningún caso de contagio En el avión En un avión Es mucho más difícil Contagiarse Por el tema Si es que En un inicio Se quiso hacer Por evitar Digamos Ciertos contagios Ahora Se está rebotando Digamos La pelota en la cara ¿No? Ahora como Como acá Leo en los comentarios La pregunta es ¿Cuántas veces Se va a suspender Se van a parar Hasta el campeonato ¿No? Porque esto Digamos Va a tener un efecto Inmediato Seguramente Dios no quiera ¿No? Pero podría haber Contagios también De Melgar Melgar va a tocar Jugar después también Con Ayacucho En este partido Pendiente que tienen Y Es todo muy complejo Por ahí Así que Yo creo que Deberían O sea Primero de partir Del profesionalismo De cada jugador ¿No? Malísimo el tema De por ejemplo El caso Corzo ¿No? Que saltó por ahí Fue una prueba rápida No tenía COVID Pero después Le hicieron otra Había más contagiados En universitario Ahora está en una burbuja Sanitaria Como dice Paolo Saltó el chupo No pero Pero hay temas De por medio Que va dejando Este campeonato Que ha sido Digamos Que está mal armado Me parece ¿No? Y además demuestra De que Los jugadores De fútbol También son humanos Y tienen esa Esa necesidad De Bueno En el caso No no Te estoy diciendo ¿Es una necesidad De qué? ¿Salir y tomar? Escucha ¿O salir a reunirte? O sea ¿Qué es tarde? Ellos son uno A ver Para mí un futbolista profesional Es un privilegiado Privilegiado Porque está ganando Mucho dinero Está ganando mucho dinero Haciendo lo que le gusta No todos tienen esa Esa posibilidad ¿No? Entonces yo creo Que debe respetar La profesión Por eso que Lastimosamente Llegan muchas personas Que no llegan a ser profesionales Y se manejan De esa manera ¿No? Pero bueno Paolo está justificando Está justificando A sus amigos Joaquín Tomás No me has No me has dejado terminar Me cortas en medio Ya te pareces Al señor Que no quiero decir su nombre Pero termina en No mentira Así que Lo que yo quería decir Es que También Sucumben A este tipo de cosas O sea Por más que sean profesionales También caen En estos En estos temas Que ya es De Ya es social Es un tema ya social Más que No sea normal No estoy diciendo Que sea normal Ahora no Es normal Que hayan contagios Pero Que haya ciertas Faltas de respeto O faltas Digamos En cuanto a los protocolos Es si es grave Esas partes Si es grave Por eso Aclaramos acá Acá vemos a José Quiñones Que dice Que está molesto Con que veo No lo quiera Que veo Melgar Pero de todas maneras No hay ni un O sea Es una falta Que ha tenido Antes de pertenecer Al Club Melgar Hoy por hoy Se debe Al cuadro miciano Imaginamos Que está sano Tiene el virus Y obviamente No hay por qué Digamos Sancionar a Melgar Ni Melgar Debe hacerle una Estarán haciendo investigaciones Para seguramente Hablar de la manera Porque también Hay un psicólogo Que debe trabajar con ellos Pero De ahí a más De ahí en más No hay por qué Tampoco alarmarse Entonces Yo creo que Que hay que saber Separar bien las cosas En ese sentido Se dice que Aldo Corzo Se ha bajado El 50% De su sueldo Por esta falta No se ha bajado Le han bajado Él ha ido A decir ¿Sabes qué? El 50% De mi sueldo Por favor Ah, él ha dicho así Él ha ido Se trasciende ¿Él te ha dicho eso? No, hay unos conocidos Hay unos conocidos Así que Vamos a ver Cómo será esto Pero sí Definitivamente El tema De Podés hablar Estos roces sociales No están Para estas fechas Gracias Juan ¿Qué qué? Me parece que no hay retorno Porque la gente también Quiere conversar Quiere hablar No, es que Creo que Alejandro Creo que tu Tu audio está bien bajo ¿Qué? Yo también Por lo mismo ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? El mío debe estar Re contra abajo Porque La verdad que Bueno, olvídelo Gracielita Quería hablar Interrumpo a Paolo Para lanzarme La pelota a mí Yo soy tranquila Yo no digo nada Así eres Así eres Alejandro Ya Te acordarás No, mentira Mentira Alejandro Mentira Muchachos Para terminar Antes Yo quiero hacer una pregunta A Graciela Dale, dale A Graciela Y Alejandro Que conocen más El tema de Melgar ¿Cómo llega? En materia deportiva ¿Cómo llega este Melgar? Que definitivamente Tiene Me parece la primera opción Para pasar a la siguiente fase De Sudamericana Antes de responderte A la pregunta Ayer Justo me acaban De decir Gracias Al ratito Que me pasaron Las federaciones Y ya empezó a hacer Las pruebas antígenas A los clubes Creo que eso Va a mejorar Pero más allá Del tema de los protocolos Se tiene que seguir cumpliendo Y es importante Porque por más Que te den las pruebas Has podido contagiar A 5, 10, 15 personas Antes de que Después Independientemente De ello Ayuda Pero los jugadores Tienen que cumplir Los protocolos Las normas De seguridad Y con respecto A Melgar Melgar está llegando bien Melgar está llegando Completo Casi Es verdad Sus jugadores Estuvieron Aislados Por ese tema De los contagios Pero ya se empezaron A reincorporar al club DT también Va a llegar al partido Contra Manuch Entonces creo que Es un equipo Que va a llegar Casi casi al 100% Es verdad Ha tenido cierta para Por el tema De los contagios No puede ser Obviamente La misma actividad física Que la haces Estando bien Pero es un plantel Ample Es un plantel Que tiene un equipo Alternativo Que te puede competir En una copa Sudamericana Y tus titulares También van a estar Disponibles Y un ratito Creo que importante Es que La incorporación De Orsan Ya al 100% Orsan es un Un refuerzo Que ha llegado Este año Y creo que Promete mucho Desde los amistosos Y desde los pocos minutos Que se le vio con Cantolao Es un jugador Que se come Todo el medio campo Y que te va a aportar mucho Porque libera Los jugadores de adelante Caso Arias Caso Sánchez Bustos Jeredo Vidales Cuesta ¿No? Sobre todo Inclusive Le llamó la atención Más al comienzo En la prensa Acá regional También la prensa nacional El desenvolvimiento De Orsan Que de Bordacar ¿No? Que al final de cuentas Bordacar Ya digamos Y creo que subió También unos puntos Después de verlo También en Sudamericana ¿No? Sí 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 En realidad En realidad subió mucho Todo el plantel Hay jugadores que empezaron Con un nivel bajísimo Y aunque les choque mucho A los hinchas de Melgar Cuesta empezó Con un nivel bajísimo ¿No? El primer partido Que tuvo pocos minutos No se le veía bien Pero ya después Con un poco más De regularidad De confianza Pues estás viendo Al goleador Y en la parte de adelante Melgar En todos sus hombres De ofensivo En todos sus delanteros Tienen gol Iberico Cuesta Bordacar Es un jugador Que creo que está Injecutible En el equipo titular ¿No? Definitivamente Ahora para Alejandro Consultarle Si es que A ver En el tema deportivo Obviamente resalta Graciela Que viene completo Viene digamos Con el ánimo al tope El cuadro de Melgar Sin embargo La contraposición Es Manucci ¿No? Que pese Bueno Aparte de no tener De tener muchos contagios Muchas bajas Va a tener seguro Este cabezón El técnico Para poder armar El equipo Que vaya a enfrentar A Melgar También no ha estado También no ha estado Entrenando ¿No? Porque están Entonces esto También le va Le va a quitar El digamos Le va a mermar En el ámbito En el rendimiento Deportivo ¿No? ¿Tú cómo ves Este tema Estimado Alejandro? Bueno Es Es claro Que Que perjudica ¿No? Esto de De los contagios ¿No? Pero el equipo Igual tiene que Tiene que seguir Porque este es fútbol ¿No? Este es fútbol No sabe No se sabe Lo que pueda pasar En el partido Pero igual Melgar viene Con un poco Más de ventaja ¿No? Por el Por este marcador Aunque no se sabe También Si es verdad ¿Tú y uno ¿Qué opinas al respecto? En el tema Digamos De Melgar Me parece que es el equipo Que llega con más ventaja ¿No? Con el tema De no tener Este Infectados O al menos Estar recuperando Ese Salir Digamos De este De este meollo De De infectados ¿No? Muchos equipos Han tratado De De hacer sus burbujas Un poquito más eficientes Pero si no tienen los medios O si no te exigen También es más complicado Para Melgar Es totalmente distinto Vamos a ver Cuál es el Cuál es el nivel Que van a mostrar En el próximo partido Ojo Que con Manucho Y muchos están Pensando Bueno Manucho viene Viene este Disminuido El tema de contagios Etc Etc Pero recordemos también Que Melgar Cuando tiene Ese favorito A veces no cumple No cumple el papel De favorito O le pesa El papel de favorito ¿No? En muchos partidos Hemos visto un Melgar Donde supuestamente En papel En teoría Tenía que arrasar Sin embargo Le cuesta mucho Ser el favorito A Melgar Y vemos resultados Que no son para nada Promisorios Digamos Para el equipo Mistiano Ahora vamos a ver Cómo le va con Manucho Yo creo que Manucho Va a sacar fuerzas De donde no hay Y va a plantear Un buen partido Ojo Ojo que es un 2-1 No más Es un 2-1 Pero el gol de visitante Vale doble Sí claro Pero igual Digamos A ver Pero queda la probabilidad De que se vayan a penales También No pero digamos Me parece que A ver si me confirmas Esto Graciela Que el gol de Manucho Llega también ya En las postrimerías Del partido ¿No? En el primer encuentro Sí llegó ya Casi casi En la parte En la parte final Con un Melgar también Y hay que aclarar eso Con un Melgar Que cambió casi Todo el equipo No funcionaron bien No entraron Estaban en ritmo Es un Melgar distinto El que jugó Justamente cuando Manucho mete el gol Y Manucho llega Con muchas bajas En tema de De nombres Llega con el ánimo Pues abajo Graciela Antes Quiero consultarte De la parte Hemos hablado De las bondades Que tiene en ofensiva Melgar Pero ¿Qué opinas De Pereira ¿No? En la zona Ha cumplido ¿Te parece que Va a ser un buen referente Este año En la saga Rojinegra? Ha cumplido Pero hay algo Que creo Y bueno Punto de vista personal Los equipos A los que se ha enfrentado No le han exigido En la parte De la defensa Cantolao Manucho Son equipos Que no exigieron A la defensa De Melgar Tanto Melgar nos pasó Por encima Tenía el control Del balón El medio campo Era amplio Dinámico En la parte De adelante Estaban muy bien Posicionados Entonces creo que Tampoco no fue tan exigida Pero cuando se la requirió Estuvo a pedir Y ha llegado a ser Un referente Con una defensa Tan joven Que tiene Melgar Sí, sí, sí Claro que sí Así que Y no, tiene variancia También que viene bien El año pasado Joder, pero experimentado Podría estar Praticamente Y si nos vamos A penales Muchachos ¿A quién pondrían A patear De primero? En Melgar ¿No? Claro Para los penales Tienen que ir Practicando desde ya Porque No, no ¿A quién pondrías Para que patee El primer penal? Cuesta Acuesta Cerrado Sí, le da seguridad Sí, yo creo que sí Yo le doy con un defensa Lo pones al final O lo pones al inicio Y yo lo pondré al inicio Jorrago con un defensa Con un defensa ¿Con quién? Tenemos tier Puede ser Bueno, de frente Hay que darle peso Si es que juega ¿No? Alejandro Jorrago con Sánchez Con Sánchez Ah, me Con Sánchez Pero Sánchez falló Sí Se revaló Le tengo fe Se revaló A mí me gustó Me gustó mucho Bordacara Bordacara me Me colmó Las expectativas ¿Te llenó? ¿Te llenó a Bordacar? Bordacar Me parece que es un buen Jale de Melgar Y bueno Ahora justo Graciela Me dice que Orsán todavía tiene Digamos Tenía más cartel Pero vamos a estar viendo ¿No? Al final de cuentas Para los beneficios Del cuadro rojo y negro Es importante que todos Digamos Estallen en cuanto a nivel ¿No? Pero Vamos Paso por paso ¿No? Porque también Le hemos visto Como mencionaba Con cuadros Que de repente No han ejercido Mucha presión En ataque Ahora A este Manucci Lo vimos Que aparentemente Tiene un buen cuadro Ha ido mejorando Pero en ese partido Digamos Como que no le salían Las cosas ¿No? Era un equipo Que no estaba Muy bien Amalgamado ¿No? En las líneas ¿No? Entonces Se veía Un equipo Más trabajado Melgar Más trabajado Que a su rival ¿No? Vamos a ver Cómo En este momento Y ojo También pasa mucho También por el tema Psicológico ¿No? Yo creo que Como dice Junior Que jugador A ver Un jugador Que es suplente No está considerado Y tiene la oportunidad Y puedes poner también ahí Para que la gente Siga llamándome Por favor No, no Claro que sí No, no Colabora pues No, no Es que me quedé Con una Con unos datos De Manucci Que también Arturo Y ¿Cómo se llama? Y Ancarlo Tizón Arturo se está dejando Porque no lo leen Sí, no Se ponen Se ponen ahí No, pero ¿Por qué no lees Sus comentarios? No, sí Está Iba a leer Bienvenidos a Paolo Y sus amigos Dicen El programa O mejor que el programa Se llame La movida de Paolo O el mundo de Paolo Me retiro La gente está molesta Porque solamente habla Paolo Dice Está molesta Dios mío Justo el día Que de repente Yo he hablado Dos segundos más que él ¿No? Está Estamos locos Estamos locos Pero no El tema que les quería decir Es que de los nueve De los nueve Contagiados Por COVID Diecinueve De Manucci Son seis Futbolistas Que están esperando El día de mañana Van a pasar Las pruebas COVID Con Mebol Para ver si es que los pueden Si es que ya han pasado Digamos Porque algunos Ya han comenzado A entrenar ¿No? Así que vamos a esperar El día de mañana Cómo van estas pruebas Esperemos se recuperen ¿Y cómo llega Manucci? Por el bien De un buen espectáculo Que se recuperen Hoy por las familias Porque es fregado Es jodido Tener Saber que uno Tiene el virus Y no poder juntarse De repente Con los suyos En su casa Es todo muy complejo ¿No? Este virus Nos ha Llevado a ciertas A tener otro tipo De análisis En la vida diaria Pero de todas maneras Yo creo que Por más allá El médico El médico de Manucci El médico El doctor Buamán También indicó Que se separaron A dos jugadores más Que han estado No están contagiados Pero han estado En contacto Con estos Que si habían dado Positivo ¿No? Así que Por precaución Han sido separados Dos jugadores más Que han dado Negativo en la prueba Pero que han estado En contacto Con estos jugadores Así que Es complicadísimo Complicadísimo La cosa de Ese dato De Paolo Ya lo dio Graciela Hace rato Luego le cortan El micro Hay uno Lo que pasa es que Paolo está hablando Tiene como el pulpo Paolo Y se marea No, no, no Agradecerle a Paolo Porque nos ayuda Incomensurablemente No va a poder sacar El programa en vivo Así que Agradecer también A los seguidores Paolo Es lo más importante De este programa Arturo dice Que pensaban Que Arturo Arturo Arana Marca registrada Y va a ser El nuevo auspiciador Dice Uy, no, tiene Tiene, he visto He visto con una GoPro No, está bien No, con una ¿Cómo se llama? Esa camarita Un dron Está con un dron Espectacular Una fotazo A felicitaciones Tiene un ron Tiene un dron Tiene Tiene un ron Un ron Tiene No, es un ron Ron quiere decir El gimbal Que usa la cámara Un ron Que me han sobrado De la playa Tengo hartos Así que Todo lo bestrado Un abrazo Todo lo bestrado ¿No? Un saludo a Arturito A Arana Que está esperando Ahí su Su traguiño Enrique Jullo De Alemania Dice campeona Este año Campeona Melgar Y Bayern Nos pone ¿No? Mía San Mía Mía San Mía Para Melgar También ¿No? Así que Muchachos Ya son Diez y ocho De la noche Nos vamos Despidiendo Del programa Noctambulo del Gol En su edición 272 Si es que no me equivoco Eder me va a confirmar ahorita Ronnie Quiero Dice Arturo Así que Nos despedimos Siempre con sus comentarios Finales Y su despedida Por favor Comenzamos Hoy comenzamos Con Alejandro ¿Qué te parece Alejandro? Ya que Hoy día te has sentido Un poco Silenciado Por mi parte ¿No? Si Pepe Pablo Te pasas Te pasas No Primero Decirles que Cienciano y Sport Boys Jugarán un partido amistoso Este jueves Y Sporting Cristal También Pero está viendo El rival Y bueno Agradecer Y bueno Agradecerles A todos los seguidores Se han venido conectando En las diferentes redes Nos vemos El día de mañana Y con más fútbol Saludos para todos Ya pronto Pronto imitaciones Nos hemos quedado Claro Sí, imitaciones Imitaciones buenas Unas imitaciones Que por ahí Por ejemplo Me gusta mucho La de Mickey Mouse Hay una imitación También simpática Lo puedes imitar Tranquilamente Al tío Porky Al tío Porky Lo puedes imitar Pero bueno Al tío Porky Bueno Te quedas caído Y lees No, claro Con la cabeza agacha No, Junior Tu despedida De comentarios finales Por favor Gracias 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 por acordarte Creo que no se escucha El micro Vamos a cambiar de micro Creo que tienes que Tener un micro Del tamaño normal Para que se te puede escuchar Mejor ¿No? Claro Claro No, se escucha mal Se escucha mal En realidad Me costó igual Que un micro grande Así que no Supongo que ¿Sí? ¿Quién te lo vendió Paolo? No, es que Es que creo que Debería ser un lavalier De frente ¿No? Porque esto No sabes Si es un lavalier O es un micro De mano No sé No sabes ¿No? ¿Qué es un lavalier? O el micro Pechero Que pones en tu camisa Que la pones acá Ese micrito chiquito Listo Listo Comentarios finales Y despedida Por favor Agradecer de todas maneras La sintonía ¿No? A todos los comentarios Los chistes También que pusieron ¿No? Pero que Bueno Ya Paolo lo leerá Porque yo ya lo perdí por acá De todas maneras Este Agradecer Que hayan estado Con nosotros Hasta esta hora Y mañana nos reencontramos De todas maneras Con más información Y vamos con todo ¿Va? Claro que sí Junior Gracias Gracias Vamos con Graciela Comentarios finales Y despedida Graciela En realidad Agradecerles a todos Los que nos han visto A bueno Aquí en el programa A ustedes Y bueno Mañana ya estaremos Volviendo con Con más información Claro que sí Graciela Vamos con la despedida Y comentarios finales De Eder Quintana Justo les separé Sus cinco minutos No Para que no se molesten No 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 agradecer Yo quiero agradecer A todos Primero a Todo el equipo Que se está sumando Estamos ahí amalgamando Bien Digo amalgamando Porque mañana tengo cita Con el dentista Me estoy compenetrando Con la idea Pero De todas maneras También un abrazo Para la gente De New Reicon Ya mañana vamos a salir Con la leyenda La publicidad respectiva También que se sumen Estamos desarrollando Cosas serias Desde Arequipa Para el resto de Perú Y el mundo Haciendo un esfuerzo En poder cuidarnos Llevar de la información De primera mano Trabajando mucho Para poder Seguir en ese camino Y bueno Nos estamos viendo mañana Mañana Dios mediante Para hacer las respectivas Para conversar Sobre el fútbol Y ya sobre este tema Seguramente novedades Tanto en Melgar Como en Manucci Ojo Ya también Si es que no estamos Por ahí Paolo Junior De repente Es porque estamos viajando Estamos viajando Así que Vamos a estar pendientes De todas maneras Se va a desarrollar Sale de lunes a viernes A las 9 de la noche Noctámbulos del gol Gracias a todos ustedes Y la pregunta es Paolo Si es que va a haber Chica o chico Cosas serias O no Me parece que no No estamos saliendo De Semana Santa No podemos hacer Así que por favor Por favor No me vengas Iba a poner La pasión de Cristo Después Pero dije Nos matan Así que no Quería agradecer A todos ustedes Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros En Noctámbulos del gol Siempre por revista Cosas serias Ya saben Desde la ciudad de Arequipa Para el Perú Y el mundo Un gran abrazo Nos vemos El día de mañana Y Ya saben Con todo esto Ya prometo No cortarlo A mi querido compañero Alejandro No te molestes Alejandro No Tranquilo Descuida Mentira Un gran abrazo Nos vemos Hasta el día de mañana Muchachos Chau Chau Pongan Al menos Tik Tok Por ahí No Esta noche Tenemos que ganar Todas las cosas Amor No 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 Si Te